Mami Dime A que me dejé de mi esposo y vine para acá A que tú viniste para acá A quedarme aquí con usted Bueno Linda se equivoco de calle Aquí yo no la quiero a usted Pero pues que mami porque esta también es mi casa Esta era su casa antes de usted irse Y entonces mami yo no tengo para donde ir Hay problema suyo Linda Porque no lo pensó antes de irse con ese bueno para nada Y es verdad que usted no me va a dejar quedarme aquí mami Ah pues tú me estás viendo cara de relajo a mi Ay Dios mio y yo pensando que yo podía venir aquí A vivir con usted aquí en esta casa Y mira lo que usted me está diciendo Y ahora entonces Pensó mal Ahora por donde puso el frente póngale espalda Mami en serio Como que si en serio Yo no me esperaba eso no de usted Tú lo dijiste no te lo esperaba Qué mal que mi madre me de la espalda en este momento tan difícil para mí Tú me la diste a mí cuando yo te dije que no le cayera atrás ese vago Y por encima de mí lo hiciste Uno comete errores mami Pero también no hay problema Bueno Vaya con Dios Mami ¿Qué pasó? Oye lo que usted La escucha a usted Como discutiendo Ay Joana mi amor Ella vino con todos sus trapos Que el marido la botó ¿Y quería quedarse aquí? Sí Eso vino directamente a traer su ropa para acá ¿Y qué usted le dijo? ¿La aceptó? Que yo no la quería aquí No Porque cuando yo quería que ella estuviera Ella me dejó sola contigo Y se fue a caerle atrás ese vago Y yo se lo dije Así mismo era que tenía que hacerle Porque ella tenía tres meses fuera de aquí Y ahora viene con su carita limpia Diga quedarse aquí Muy bien hecho de su parte Pero en ese tiempo que ella duró para allá Nunca vino a ver si Si yo estaba bien o estaba mal Si había comido o no Ahora porque ya el marido se cansó de ella Y la botó vino aquí A donde la pendeja que creía que la iba a aceitar Y ahora viene hasta sin preguntar ¿No? Yo me voy a quedar aquí Sí directamente Y si tú viste Si tú hubiese visto como ella se fue Sí mismo tiene que hacerle Porque esa maleta ya no es pasajera Pues ya lo sabe Eso mismo le dije yo Se equivocó de calle Le dije yo Muy bien hecho de su parte Claro Ya tú sabes Hola Tú y yo como quieras estamos mejor y solos aquí Claro Nosotros tenemos tres meses sin ella y estamos bien Otro tollo Pues nada más yo voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo aquí adentro entonces Está bien mi amor Saludos Saludos ¿Qué tal? Bien y usted Bien, bien Bien ¿Esta casa la están alquilando? Ah no, no señora Es que es que yo vivo Ah Usted no sabe de unas que tengan en alquilerla Ay no, por aquí no hay en todo este barrio no porque es que la casa últimamente no están apareciendo Cuando nadie quiere alquilar y entonces el que la alquila pide muchísimo dinero hasta veinte mil pesos por una casa Imagínese usted Entiendo, entiendo Apartamentos hay en alquiler pero los apartamentos están más caros todavía en veinticinco mil euros ¿Usted lo tiene? No, yo ni siquiera trabajando todavía, yo ahora mismo no ando con un peso en los bolsillos Ay, 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 qué pena Usted está bien, cuídese mucho Usted está bien, usted también Qué triste mi situación, mi madre no me quiere en la casa, no tengo dinero, no tengo amigos, no tengo a nadie, no tengo ni siquiera donde ir, donde dormir esta noche Y ya he andado por todas partes y nadie tiene una casa que me la pueda prestar o me la pueda alquilar La única solución es quedarme aquí a pasar esta noche a ver mañana qué sucede Y todo porque mi madre no me acepta en su casa Pero nada, no, por favor es que aprende Música Buen día mami Buen día mijo, ¿cómo duermiste? Me bien ese día Qué bueno Mijo, ¿y dónde amanecería la hermana tuya? Eso pensaba yo, ella que no vino anoche, ¿dónde cree que amanecería? ¿Segurito que volvió con el hombre? Ella que no vino, sí, lo más probable es eso entonces Porque por eso mismo fue que yo no la quise aceitar aquí Porque es que yo sé que tarde o temprano ella iba a volver con él Porque con él fue que amaneció, porque ¿dónde iba a amanecer? Si ella no vino aquí y estaba, porque ella iba a estar en eso, iba ella y venía aquí Claro, y yo no iba a estar en esa situación Por eso mismo fue que no la recibí cuando ella vino Así era que tenía que hacerle porque ella no quería ponerla de mojiganga a usted Ya lo sabe Bueno, ella sabrá entonces Pero nada, ya ahorita nosotros sabemos dónde ya amaneció Y si ella vuelve diciéndole que viene, ¿usted la acepta si ella vuelve de nuevo? Bueno, yo lo dudo Yo creo que no Es que usted es la que sabe, usted dice que no Es que va a ser lo mismo Va a durar dos días aquí Y vuelve y se va con él Porque es que la jovencita de ahora no sabe lo que quieren Sí Viene un día aquí y al otro día se va con él Ya lo sabe, mi hijo Bueno, es la primera vez que yo he visto casos así En muchacha joven ¿Quieres un cafecito más para buscarlo? Sí, está bien, que yo no he tomado, búcame un ching ¿Para bien? ¿Le traigamos? Ok, mi hijo ¿Quién está chica aquí? Joana, ¿eres tú? Joana, ¿eres tú? Sí, Miguelina Pero no me digas que tú amaneciste aquí, ¿viste por qué? Sí, yo duermí aquí porque no tenía para dónde ir Yo me dejé de mi esposo y fui a la casa de mi madre Y ella no me aceptó, ¿no? ¿Qué? Tú sabes que yo no estoy trabajando ni nada, no tenía dinero, no tenía dónde quedarme Por aquí no estaba alquilando casa ni nada Y yo no tengo mucha amistad de que diga Dios... Por eso... Mira, me quedé aquí, me quedé dormida Dios mío, pero eso es un peligro Yo no puedo creer que Yudelka te haya hecho eso Sí, mami, sí, ella, porque ya yo me casé, no me quise asistir en su casa Me dijo que no, que ya yo me había casado, que ella no me quería ya Pero eso está muy mal de su parte Mira, pero descuida, vamos a recoger toda esta ropa que yo te voy a ayudar Y tengo que hablar seriamente con Yudelka también Porque eso no se hace ¿Cómo ella le va a dar la espalda a su hija cuando más lo necesita? Eso le dije yo, pero a mami no le importó Ella me sacó de la casa, me dijo que me fuera, como que... Yo no soy su hija Dios mío, qué pena me da tu casa Pero bueno, vamos a recoger esto y vámonos Mira, Johanna, esa toalla Tú puedes entrar al baño, no es la gran cosa Pero por lo menos te va a dar para que tú te puedas bañar El bulto de la ropa yo te lo dejé en mi cuarto Ahí tú puedes y te cambias Mientras tú lo haces, yo voy a ir a hablar con tu mamá Está bien, muchas gracias Saludos, Yudelka Hola mami, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Pues bien, amor Mire, yo vengo aquí por una situación y es que hace un rato yo me encontré con su hija Johanna Mientras caminaba, ella estaba dormida en la carretera ¿En la carretera? Sí, ella me contó que se dejó de su esposa Para eso definitivamente Y que vino aquí, habló con usted Y lamentablemente usted no lo aceptó aquí Y no le quedó de otra que dormirse en la calle con el peligro que eso representa No, yo no lo acepté, ¿tú sabes por qué yo no lo acepté? Es que, tú sabes que las muchachitas de ahora tienen un relajo, ya se juntan con un hombre, ya se dejan, ya se juntan, ya se dejan Y yo le dije antes de ella casarse con él, que lo pensara bien Y ella lo que me dijo fue, no, ya está todo pensado, yo no tengo nada que pensar Ese es el hombre que yo quiero Entonces, por eso fue que yo lo hice, porque yo tenía miedo de que ella volviera con él, estando aquí, o se viera escondida con él Sí, doña, pero yo considero que usted no debió darle la espalda en este momento, porque esa es su única hija Entonces, todos merecemos una segunda oportunidad también Quizás a ella le fue mal con ese hombre, y no fue porque ella quiso, simplemente le iba a ir mal Yo pienso que usted debería escucharla y hablar con ella Ahora mismo yo la dejé bañándose, porque yo me la llevé para mi casa Sí, porque me destrozó el arma, verla así, ahí tirada en la calle, ella siendo mi amiga Cuando tú llegues, dile, que venga acá, que yo quiero hablar con ella Está bien, y gracias mi amor, gracias corazón Yo se la mando para acá Está bien mi amor, gracias Mami, usted me manda a buscar Sí, mi hija, con la amiga tuya, porque ella me dijo que tú habías amanecido en la calle Yo no sabía, mi hija, yo pensaba que tú habías vuelto con el hombre No mami, es que ya yo con ese hombre no vuelvo Si usted supiera lo que ese hombre me hizo, mire, yo tuve que dormir en la calle anoche porque Estaba buscando casa para alquilar o un lugar a donde ir, pero No encontré nada ahí, no tenía emociones que quedarme en la calle Mira, yo cometí un error, de pacharte otra vez para atrás sin escucharte No debemos juzgar a nadie antes de haberlo escuchado Y yo lo hice Entonces, ¿por qué fue que se dejaron mi hija? Él me dijo que tenía una mujer embarazada Me lo dijo así, de la nada Y eso me dolió mucho, mami Y mire, yo vine aquí a buscar refugio, a mi casa, porque yo pensé que esta era mi casa Y vea lo que usted hace Que me dice que no, que me fuera de aquí Y yo sin tener a donde ir Sí, mi hija, yo sé que yo lo hice, Mar Pero yo debí preguntarte qué pasó Y no lo hice Yo sé que yo lo hice, Mar Pero, escúzame, mi hija Tú estás segura de que tú no vas a volver con él Aún ahí teniendo una mujer embarazada No, mami Yo... Soy una mujer que me doy mucho valor y... Además, usted me lo enseñó eso, que... Ya cuando un hombre no te quiere Lo mejor es alejarse Y eso es lo que yo voy a hacer, ya yo no quiero nada con él Pues mira, mi hija, ve, busca tu ropa Y ven para acá Que aquí yo te voy a recibir con los brazos abiertos Lo que pasa era que yo no sabía que era lo que te había pasado Y te pido disculpas, mi hija Ve, busca tu ropa ¿Entonces me puedo quedar aquí? Claro, mi hija, hay tiempo que tú quieras Porque ya tú me explicaste la razón Yo fui la que hice, May, de no escucharte Sí, mami, y no se preocupe, yo voy a empezar a trabajar y... Me voy a poner para mí de ahora en adelante Sí... Me voy a poner a estudiar, a hacer algo Sí, mi hija, es bueno que tú estudies y trabajes para que te supere Para que no dependas de ningún hombre Sí, mami, voy a buscar mi ropa Está bien, mi amor, te espero aquí Antes de juzgar a una persona, primero escúchala Porque tú no sabes por la situación que esa persona esté pasando